hermanos amén bienvenidos esta semana tendremos una semana de bendición vamos a estudiar la biblia vamos a disfrutar la palabra de dios y agradecemos por nuestros hermanos que están aquí cuántos nuestros amigos están aquí levanten su mano con toda confianza queremos darles la bienvenida y varios iglesia les damos la bienvenida bienvenidos qué bueno que está usted aquí con nosotros también también queremos saludar a nuestros hermanos y amigos que nos ven en las redes sociales tenemos varios hermanos bueno en algunos se reúnen de a dos o de a tres así que en casa están disfrutando la palabra de dios hay varios hermanos que nos ven de otros países también nos ven en este momento en estados unidos nos ven en chile en perú hay varios escríbanos de dónde nos ven hermanos les saludamos verdad iglesia a nuestros hermanos de allá ok dios les bendiga este y esta es la iglesia que me toca pastorear a nuestros hermanos que están en las redes nuestra iglesia niños héroes aquí soy el pastor dios me ha dado la oportunidad el privilegio de estar aquí en esta iglesia de de aquí de villhermosa tabasco méxico niños héroes así que quédese con nosotros comparta también con otros para que esta semana disfrutemos de la palabra de dios vamos a orar vamos a pedir la bendición de dios padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre gracias señor porque esta noche varios de tus hijos e hijas nos hemos reunido en este lugar tu casa de oración en este templo y queremos pedir espíritu santo desciende con poder toca nuestra mente y nuestro corazón y ese corazón si está duro hazlo sensible para escuchar tu voz y tomar decisiones de vida eterna alguno tal vez viene triste preocupado con cargas con problemas de salud con problemas familiares esta noche querido padre querido espíritu santo dale paz dales la victoria oramos por nuestros hermanos amigos que nos ven también a través de las redes sociales cada uno tiene también sus sus cargas pero oramos porque tú si conoces dónde están sentados en qué lugar en qué ciudad espíritu santo también ve con ellos en el nombre poderoso de jesús amén el título del tema de hoy es encuentro de salvación junto a un árbol voy a pedir que abran su biblia en el libro de san lucas capítulo 19 san lucas capítulo 19 voy a ok si ya lo tienen este vamos a leer san lucas en el evangelio de san lucas capítulo 19 19 19 muy bien versículo 1 versículo 1 san lucas 19 1 dice así habiendo entrado jesús en jerico iba pasando por la ciudad y sucedió que un hombre llamado saqueo que era jefe de los publicanos y rico y lo que dice la biblia procuraba ver quién era jesús pero no podía a causa de la multitud pues era pequeño de estatura corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí versículo 5 cuando jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba le vio y le dijo saqueo date prisa desciende porque es necesario que pose yo hoy en tu casa versículo 6 entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso al ver esto todos murmuraban que había entrado a posar con un hombre pecador entonces saqueo puesto en pie dijo al señor he aquí señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado alguno se lo devuelvo cuadruplicado versículo 9 jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto también por cuanto él también es hijo de abraham versículo 10 termina diciendo porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido palabra de dios miren para entender un poquito la situación jericó era una ciudad muy hermosa era conocido en aquel tiempo como la ciudad de las palmeras era muy famosa y quienes eran los publicanos los publicanos eran los que se encargaban de cobrar el impuesto a los judíos y era su trabajo iban y le cobraban el impuesto y algunos abusaban y les cobraban de más por lo tanto esos publicanos esos eran eran servidores del gobierno de roma y a veces algunos eran del pueblo judío otros eran porque los empleaban allí para ser cobradores de tributo de dinero para el gobierno de roma y esto no es nuevo el problema es que estos publicanos abusaban de su puesto y les cobraban de todo les cobraban la ciudadanía les cobraban lo que ellos cosechaban en el campo les cobraban de todo imagínense como 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 veían las personas a los publicanos ya bien y no podían porque ahí estaban ellos tenían un puesto especial ahí esos eran los publicanos y saqueo la biblia dice que dice la biblia que era que cosa entienda usted el jefe de los publicanos en otras palabras él él tenía a un grupo de servidores públicos que él los coordinaba que él los mandaba y les decía ahora van a cobrar ahí te toca cobrar oye Lucas te toca cobrar allá oye te toca cobrar allá y al final del día llegaba el jefe saqueo ahí con su saqueo a ver vengan vamos a hacer cuenta cómo les fue cuánto sacaron no jefe fíjese que ok qué buen trabajo más imagínese usted usted está entendiendo la historia ¿quién era saqueo? un publicano el jefe de los publicanos por lo tanto un comentarista dice la sociedad detestaba a estos hombres los aislaba el pueblo general evitaba encontrarlos de frente todo lo posible y estos publicanos cobradores de impuesto rara vez podían ir al templo porque los odiaban no podían ir al templo eran aislados los evitaban es decir si usted iba caminando y de pronto venía este cobrador de impuesto usted lo que hacía era tratar de esconderse y evadirlo y saqueo era el jefe y la biblia dice que era rico pero porque era rico porque era un ladrón le robaba a todos aquellos habitantes a todos los ciudadanos le sacaba el dinero a como podía a través de los otros publicanos y él iba juntando ese dinero y se estaba haciendo muy rico porque la biblia dice que era muy rico interesante saqueo era muy rico no le hacía falta nada si pudiéramos traerlo a nuestros días probablemente podíamos decir que en su casa en su cochera tenía los mejores carros deportivos tal vez un carro BMW1C del año 2021 tenía las mejores ropas las mejores marcas tenía una mansión una casa porque la biblia dice que era muy rico pero no porque el trabajo que hacía era no era muy deshonrado en su trabajo muy bien ¿qué haría usted con saqueo? ¿o qué hacemos muchas veces con algunos servidores públicos que aprovechan de su puesto? ¿le ha tocado a usted algunas veces? ay hermano imagínese cuando usted va a hacer un asunto de gobierno tienen que ¿cómo se sufre? le ha tocado y se me dan vueltas y van vueltas bueno pues saqueo así era si no me das mira aquí mira facilito aquí dame tanto y mira ahí va a tener tu constancia tremendo esto no es nuevo ahora vamos un poquito ahora ¿qué pasa? ¿saben qué quiere decir saqueo? saqueo el nombre de saqueo hasta es irónico quiere decir puro pero de pureza no tenía ¿qué cosa? nada eso es lo que quiere decir imagínese iba a saqueo el hermano puro que puro ese es un perverso un ladrón ahora quiero ver en la biblia oye miren versículo 3 procuraba ver quien era quien mis hermanos ese hombre rico ese hombre despreciado por la sociedad entró en su mente procuraba ver a Jesús había escuchado de Jesús y la palabra de Dios menciona procuraba ver a Jesús saqueo quería poner sus ojos en Jesús y buscó la forma para que para ver a Jesús para escuchar a Jesús anhelaba ver a ese hombre por sí mismo aunque muchos se quejaban de estos hombres y no había lugar para ellos porque los despreciaban sin embargo dice la palabra del Señor quería ver a Jesús y corriendo hacia adelante dice aquí quería ver a Jesús pero aquí encontramos miren hermanos amigos queridos para ver a Jesús se encontró obstáculos y esta noche tal vez para ver a Jesús vas a encontrar o estamos o estás encontrando obstáculos este hombre rico este hombre que no le hacía falta nada económicamente tenía siervos siervas sin embargo le hacía falta algo le hacía falta un encuentro con Cristo miren comienza a tener obstáculos obstáculo número uno corriendo delante subió un árbol psicómoro para verlo porque dice la Biblia cuál es el primer obstáculo él quería ver a Jesús no le importó nada y que su situación no quería ver a Jesús el primer obstáculo saben quién es la multitud siempre la multitud a través de la Biblia es un obstáculo para no poder para ver a Jesús se pone miren yo encuentro en la Biblia por ejemplo el ciego Bartimeo la multitud que le decía oye cállate no vayas cálmate deja estar gritando siempre la multitud está allí para qué muchas veces son barreras para que nosotros vayamos a Jesús la multitud siempre se interpone el paralítico que llevaban los cuatro amigos llevaban los cuatro la multitud estaba ahí no pudieron entrar pero subieron en el techo abrieron el techo y ahí lo bajaron la multitud no impidió a muchos llegar a Cristo Jesús el niño con los peces y los panes la multitud estaba allí pero él llegó hasta Jesús porque él sabía que Jesús era el salvador del mundo y entonces saqueo al ver la multitud él buscó la forma porque quería ver a Jesús hermanos amigos la multitud siempre hace que tú no vayas a Jesús ¿quién es la multitud ahora? somos los mismos que impedimos a veces desanimamos ¿tú qué vas a la iglesia? el trabajo se convierte en una multitud tu trabajo hace que no llegues a Cristo es que estoy ocupado en mi trabajo no tengo tiempo para Jesús se convierte en una multitud es un obstáculo número dos la estatura mire lo que dice la Biblia él quería ver a Jesús versículo tres procuraba ver a Jesús pero no podía a causa de la multitud pues era ¿qué cosa? dice la Biblia era chaparrito así como yo no alcanza chaparrito y uno de chaparrito ¿cómo sufre? hace estábamos en una capacitación de pastores hace unos días el jueves el jueves y nos dicen bueno vamos a tomarnos una foto de todos los pastores y a mí me mandaron atrás ¿ustedes creen que me veía? ahí andaba yo y se paraba ¿ustedes conocen al pastor Pedro Luis May que ha dado la campaña aquí? ¿saben qué hice? fui a buscar una silla agarré la silla y me paré ahora sí pero siempre un obstáculo saqueo era pequeñito pero bien trajeadito bien bonito el hombre ropa de lino con sus zapatitos bien boleado pero estaba chaparrito la mayoría este era grande y entonces se imagina usted cuánto bullying le hacían a este hombre chaparro ladrón se puede imaginar porque la Biblia dice que dice que los evitaban detestaban se imagina usted a este hombre ay mira riéndose él quería ver a Jesús no podía y probablemente alguien que lo conocía ahí está ese ladrón chaparro tápale más pero cuando tú quieres ver a Jesús y quieres encontrar salvación en Cristo no importa la multitud tú ve a Cristo Jesús no importa la condición si mi condición espiritual es que pastor soy tan pequeño nadie se acuerda de mí soy insignificante quien me conoce ahí soy despreciado no importa Cristo te está viendo porque Cristo quiere darte salvación y saqueo dijo no me importa si soy chaparrito si me están gritando que yo no puedo tengo ganas de ver a Jesús tengo todo pero me hace falta algo en el corazón este hombre trae paz este hombre trae seguridad este hombre es diferente y no me va a impedir la multitud no me va a impedir de que soy bajito y aunque se rían de mí aunque se burlen de mí le dio la vuelta y pensó porque Dios nos ha dado la facultad de pensar los únicos que no piensan quienes son los animales pero saqueo dijo no Dios me ha dado un cerebro y dice saqueo mi estatura no será un impedimento para que yo vea a Jesús quiero verlo entonces obstáculo número número 3 vean lo que dice cuando llegó al lugar vean lo que dice y corriendo delante subió que cosa aún dice la biblia a un árbol llamado que cosa psicómoro para verle porque iba a pasar por abajo mira obstáculo número 3 la multitud número 2 ¿cuál es hermanos? la estatura número 3 el árbol psicómoro dicen los comentaristas que era un árbol no muy grande que podía subirte muy fácil porque yo cuando era jovencito en el rancho yo subía los árboles como ardilla porque me crecí en el rancho pero ahora que voy allá a la casa de mi papá quiero subir los árboles ya no se puede hermano ¿y cómo subía yo antes? no pero el psicómoro era un árbol frondocito bonito que más o menos así estaba como como de de canto de lado así no era directamente para arriba no no tengo que subir en el psicómoro ahora póngase usted a pensar un hombre rico un hombre que tiene todo subirse a un árbol o sea que ridículo o sea que ridículo imagínese usted ve a carlos el lín en el árbol o el otro famoso que está haciendo mucho uno de los hombres más ricos en el mundo elton mus algo así no bueno pues de aquí en México imagínese va a pasar alguien y carlos el lín ya se subió en el árbol ahí por aquí es ridículo pero saqueo se fue y dice el árbol no le importó hacer algo muchos pensaban que es la dignidad de este hombre adulto y rico subirse a un árbol de psicómoro él no le importó la biblia menciona que se subió y un comentario dice que él trepó el árbol como un niño pequeño sin saberlo cumplió la palabra de Jesús que dijo que si nos volvéis como niños no entraréis en el reino de los cielos desearía que hubiera más de nosotros quienes no les importara que se burlaran de nosotros sino sólo que necesitamos ver a Cristo Jesús no importa él en ese momento por querer ver a Cristo se olvidó de sus ropas finas se olvidó de su estatus de que era el jefe de los publicanos se olvidó de que tenía una casa muy rica y se olvidó de que tenía siervos y siervas se olvidó de sus zapatos recién boleados él dijo quiero ver a Jesús y se subió porque él tenía ganas de ver a Cristo y entonces se cumple cuando Cristo dijo solamente si nos volvéis como niños no entraréis al reino de los cielos obstáculo número 3 el árbol y se subió ya viene lo bonito el desenlace me encanta lo que dice mire lo que dice está ahí en el árbol él sólo quería ver a Jesús pero mire lo que pasa vamos a ver en el versículo 5 dice cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando que dice la Biblia hacia arriba mire lo que dice y lo vio y le dijo saqueo date prisa es necesario que yo pose en tu casa Jesús Jesús va entre la multitud saqueo se adelantó Jesús ya sabía que saqueo estaba subiéndose al árbol porque él conoce todo él conoce tus luchas conoce tu esfuerzo él sabe que a veces está sufriendo el pastor ni sabe mi líder del grupo pequeño no sabe nadie más sabe yo me estoy muriendo aquí pero Jesús si sabe porque él conoce el presente el futuro y cuando Jesús va caminando saqueo está arriba y Jesús se voltea hacia arriba pensando la gente que Jesús iba a pasar de largo pensando que saqueo Jesús no lo sabía y noten lo que hace Jesús lo queda viendo y le dice que onda saqueo oye que hermoso es Jesús sabía su nombre saqueo que haces allí saqueo se quedó helado sabe 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 mi nombre mire lo que encontré Jesús conoce las circunstancias que rodea cada alma tú puedes decir soy pecador muy pecador puede serlo pero cuan peor seas tanto más necesitas de Jesús y sigue diciendo él no se aparta de ninguno que llora contrito no dice a nadie todo lo que tiene que lo que podría revelar pero ordena toda alma temblorosa que cobre aliento perdonará libremente a todo aquel que acuda a él en busca de perdón y restauración él está ahora junto al altar del incienso presentando las oraciones de aquellos que desean ayuda y ese es nuestro señor jesucristo te conoce por eso hay un hermoso versículo que dice y quiero leerlo este un texto que dice en jeremías capítulo 1 versículo 45 espero no haberme equivocado jeremías 1 45 miren lo que hace jesús que dice jesús jeremías 1 1 45 miren 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 el texto jeremías búsquelo usted 1 creo que si me equivoqué de 1 4 y 5 perdón miren 1 4 y 5 dice así vino pues palabra de jehová a mí diciendo versículo 5 antes antes que te formase en el vientre te conocí antes que nacieses te santifiqué te di por profeta a las naciones que dice la palabra de Dios hermano te conoces conoce conoce tus luchas jeremías 1 4 y 5 conoce yo te conocí desde el vientre de tu madre cuando Jesús le dijo a Natanael yo te vi debajo de la higuera antes que tú vengas a esta iglesia el Señor ya te conoce ahora que estás conectado en la red antes que te hayas conectado a la red del internet o del youtube Dios ya te conoce conoce nuestros nombres conoce nuestras luchas conoce nuestra flaqueza conoce nuestros pecados que quizás por nosotros mismos nunca lo vamos a vencer es imposible porque separados de Cristo no podemos hacer nada Cristo te conoce le dijo a saqueo saqueo te conozco conozco que le has robado a la gente conozco que no tienes paz en tu corazón conozco que quieres verme conozco que hay algo que está en tu corazón que necesitas encontrar te conozco saqueo conozco que hiciste un esfuerzo hiciste las luchas pasaste la multitud no te importó la estatura no te importó subir un árbol conozco que necesita de ti saqueo bájate y note lo que dice la Biblia ese es nuestro Señor Jesucristo que está dispuesto a darnos esperanza y vida eterna y dice entonces miren lo que dice Jesús cuando Jesús vio aquel mirando arriba lo vio y le dijo saqueo date prisa desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa versículo 6 querido amigo hermano entonces él descendió a prisa y dice el texto que dice y lo recibió como gozoso cuando Jesús le dice saqueo desciende voy a tu casa saqueo se le abrió el mundo su mente y su corazón se llenaron de alegría de gozo me habla y aparte de que me habla quiere ir a mi casa se descendió dice la Biblia como hermanos a prisa se brincó se soltó de las ramas probablemente se rasgó su vestimenta no sé qué pasó si se le quedó un tenis trabado un zapato trabado la Biblia lo único que me dice que descendió como mis hermanos deprisa corriendo Jesús va a mi casa y esta es la oportunidad de encontrar salvación hermanos la única forma de encontrar salvación es que Jesús vaya a tu corazón no hay más Apocalipsis 3.20 dice aquí yo estoy a la puerta y que dice te llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él cenaré con él y él conmigo Jesús saqueo desciende a prisa queridos hermanos el problema es que muchos no queremos descender a prisa Cristo viene pronto la muerte nos puede tomar en cualquier momento Jesús Jesús te queda viendo y te dice María Pedro quiero ir a tu corazón a tu casa pero le damos muchas vueltas y no queremos descender no más adelante Jesús dice yo te estoy llamando Isaías 1.18 dice venid luego dice Jehová y estemos a cuenta que dice Dios ven cuando tú quieras o ven aquí el otro año no Jesús así como le dijo a saqueo desciende ahora a prisa es urgente estamos viviendo en los tiempos finales hay situaciones difíciles en el mundo social guerras pandemias y tantas cosas es necesario que dice Cristo yo quiero posar en tu casa quiero ir a tu corazón quiero que dice no endurezcáis vuestro corazón hoy ha venido la salvación a tu casa saqueo aceptó la invitación de Jesús y la Biblia me está diciendo que le trajo ahora gozo paz restauración bendición a su casa y sobre todo la salvación pero él tuvo que descendre no se quedó ahí saqueo bájate no Jesús solo quería verte vas a mi casa no que pena si nadie me quiere ir a mi casa nadie nadie quiere ir a mi casa porque nadie me quiere no que vergüenza que me van a ver contigo Jesús no aquí me quedo soy un pecador que pena tu reputación Jesús te voy a meter en problemas muchas veces hoy muchos quieren ver a Jesús quieren sus bendiciones de Jesús por eso estás aquí a veces no quieres bajarte del árbol del prejuicio ahí estoy vienen campanas Jesús dice desciende hombre quiero traer miren lo que dice el texto miren lo que dice entonces él descendió a priso y lo recibió ahí dice a algunos murmuraban que importa que hablen hasta que ya estaba acostumbrado y hasta se le hizo callo los oídos ya me han dicho chaparro ladrón me han dicho esto que me importa que sigan murmurando yo voy con Cristo porque en Cristo encuentro salvación y gozo miren lo que dice aquí al ver estos murmuraban diciendo ha entrado a posar con un pecador con un hombre pecador entonces saqueo no le importó puesto en pie le digo señor he sido un pecador he sido un miserable he sido un ladrón he defraudado a la gente he defraudado he robado pero Jesús te encontré y tú vales más que el oro y le llega que dice Jesús mira todos los que los he defraudado vengan les voy a devolver si les robé cuatro veces se los voy a regresar me hubiera gustado que saque hubiera robado cuatro veces tremendo mire mire lo que dice el texto Jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa y dice por cuanto él también es hijo de Abraham Jesús no hace acepción de personas hoy ha llegado la casa para este ladrón hoy ha llegado la salvación ahora él es hijo de Abraham y Jesús reafirma y dice porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido queridos hermanos Jesucristo es la misma invitación tú puedes encontrar salvación en Cristo encuentro de salvación en donde no importa en donde pero encuéntrate con Cristo en esta noche y dile Señor te recibo gozoso y Jesús te dará paz venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y que dice Cristo y os haré descansar queridos hermanos que están aquí presentes los que nos ven tú eres saqueo estamos hablando de forma espiritual muchos queremos las bendiciones de Jesús y me dicen pastor yo quiero que Jesús me sane quiero que sí pero Jesús dice pero ya bájate del árbol yo quiero estar en tu casa abre la puerta de tu corazón quiero estar contigo esta noche yo quiero orar por ti cuántos de nuestros amigos le quieren decirle al Señor Señor voy a descender quédate en mi casa quédate en mi corazón no importa lo que diga fulano no importa las murmuraciones de allá lo que importa es que Cristo viva en tu corazón viva en tu hogar habrá algunos de nuestros hermanos de esta noche amigos que quieran decir recibe a Jesús porque Él te invita por tu nombre te conoce recibe a Jesús sin demora recibe a Jesús bajando a Él bajando a Él recibe a Jesús ahora mismo recibe a Jesús en tu vida en tu hogar recibe a Jesús alegremente recibe a Jesús a pesar de lo que otros digan recibe a Jesús con arrepentimiento sincero entonces encontrarás salvación en Cristo Jesús yo quiero orar por ti si esta noche quieres que recibas no sólo la bendición de Dios que aceptes a Jesús en tu corazón colócate de pie voy a pedir al hermano que venga a entonar un canto de esta noche y yo creo que nos hemos identificado